Música Muy buenas a todos gamers de youtube, aquí traigo un nuevo video de Minecraft edición Playstation 3 Ahora traigo algo que tal vez nadie se ha dado cuenta de que en... Aquí jugando Minecraft, bueno que estamos este, no sé, jugando... Nosotros solo en una partida, por ejemplo, podemos poner música cuando entramos al juego de Minecraft Entonces se empieza a escuchar la música Y para que no me de tanto copiaria de mi, este nivel, jugo a partida Cuando está cargando aquí, como que se apaga la música como pueden dar cuenta Te lo puedo sentir otra vez Voy a cortar Cuando estamos jugando, aquí nosotros solo, miren Que es lo que voy a hacer Bueno, que estoy haciendo ahorita Vamos a entrar Se vuelve a cortar la música, pero esta se empieza otra vez, miren Voy a ver, cargue, cargue Como pueden dar cuenta, ya estoy aquí, donde dejé Yo sigo escuchando la música, la pueden cambiar No hay problema de que cambie la música, miren Ya cambio la música, miren No hay problema Este, pero cuando, no sé, que estamos aquí, vamos a jugar con un amigo Pero él está en otra casa, en otra consola pues Eh, se pausa la canción, no se puede jugar así, pero si, no sé, está jugando en la misma consola, si se puede Pues, me di cuenta por, con un amigo que ya es como escuchar a mis audífonos Es algo muy bueno, no he visto videos de eso, de que vamos a escuchar música jugando Minecraft edición Playstation 3, por supuesto que en la PC si, porque pues ya se pones el reproductor y ya sencillo Bueno, pues este es un video corto, ni tan corto, ya son 3 minutos, ya va para 3 minutos Así que, pues si les gustó, denle like y compartanlo Y si no están suscritos, suscribanse, voy a empezar una nueva serie Que se llama 2 mundos Ya grabé el primer capítulo Así que, bueno, hasta luego Suscríbanse Y que siga la rolita Yo he escuchado ¡Gracias!